Buenas noches, mi nombre es Augusto Cobrante, lector de museos, en la musica de Quilmes. Tenemos una noche muy especial, pensamos en hacer algo en el Día de la Mujer y se nos dio un montón de cositas. Rápidamente, para no detenernos muchos, les comento. La idea fue homenajear a la mujer, teníamos una serie de fotografías, la de la García Salabarri, seleccionamos la mejor, y surgió paralelo, siempre hay un paralelo, una amistad, una amiga, era Julieta Lanteri. Encontré fotos de Julieta y Adela en mites políticos, en cenas, en cenas culturales, y dije acá pasa algo. Bueno, empezamos a investigar, si bien Julieta Lanteri fue la primer médico, mujer de Quilmes, si bien ahora queda su casa en Berazategui, y Adela fue una profesora, docente y feminista, que vivía en Villa Cran. Ella donó su casa a la SAVE y luego, posteriormente, donó la SAVE, la Sociedad Argentina de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, al municipio de Quilmes. Actualmente tenemos, tengo acá a mi izquierda, la subsecretaria de Género, vamos a hacer más corto el título, de Género. Tenemos aquí a mi derecha, fue una empleada municipal, está jubilado, Lilia, y ahora es la presidenta de la Revolución Amigos del Museo. Tenemos también invitados, antes de seguir comentando, les comento a quién están. Muchísimas gracias al personal femenino de los bomberos voluntarios del jornal, que el día 12, este sábado, cumple 97 años, tan próximo al centenario. Y agradecemos a Silvana, que es la comisaria segunda. Muchas gracias por venir y aportar y mostrarle cómo las mujeres están ocupando cargos, desempeñándose en diferentes lugares, que a veces, como Julieta, que consiguió un poco la lucha por su voto femenino. Bueno, esta muestra, hay muchísimas mujeres. Voy a agradecer, espero no olvidarme. Agradezco primero a Ana María de Mina, que fue una escritora que hizo una biografía de Julieta Lanteri junto a la otra biografía de Araceli Bellota, que me facilitó estas fotos por internet y ya estaré viendo. Ayer vivió en Quilmes, ahora está viviendo en San Martín de los Santos. Ella empezó como un año del centenario de la mujer. Bueno, gracias a Ana María, desgraciadamente no está. Ya le vamos a matar las fotos. Agradecemos muchas mujeres que tuvieron las encendidas del museo. Siempre agradezco a Mari, por ahí anda Susana, las que no pudieron venir porque tenían otras actividades, la chica del Museo Fotográfico que me han venido en pleno. Muchas gracias por la ayuda que siempre me dan y nos dan a los museos. Quería agradecer hoy a Beatriz Grandola por ese preciado tesoro que son los vestidos de Eva Perón. Y como dijo hoy una de las concurrentes, no sabía que yo estaba en Quilmes o que dependía de una persona de Quilmes. Cuántas cosas no sabemos que estaba en la esquina, como que Adila vivió en Villa Cramer. Gracias señora Beatriz Escarici por ese cuadro que después me gustaría que lo comenté. No, me pongo muy, me emociono mucho porque yo viví esa época. Entonces quise dedicarle una poesía y una amiga me la ilustró. Pero si ustedes la leen, es ella. Ella viva. Entonces, otra cosa que le puedo decir es como si le hubiera un tesoro. Bueno, quería seguir agradeciendo a Silvia Silomármoli, fotógrafo vecino de Bernal, que nos ha ayudado con la logística de todo esto. Porque cada vez sumamos un poquito más y había que ir a buscar llevar. Le agradezco a Alicia, a Ione. Se nos tuvimos una complicación con estas imágenes. A medida que recorramos la muestra, vamos a ver que en el televisor hay imágenes de Quilmes, de Bernal antiguo y las dos muestras, la de Julita y Adila. Un poquito más amplio. Y bueno, tuvimos un problemita y ella fue a su casa y lo grabó. Muchas gracias Alicia. Y aparte nos va a dar esta grabación en video para que tengamos un recuerdo. Lo que se hace tiene que haber un recuerdo. A veces tenemos un problemita con la comunicación de nuestros eventos, que hacemos mucho e importantes. A veces los medios no nos ayudan. Bueno, tenemos que hacerlo. Quizás nosotros, desde nuestra prensa, lo haremos. Porque hay mucha actividad cultural en Quilmes. En este mismo momento en la Casa de Cultura están exponiendo 20 artistas locales. Se juntó. Mañana habrá un evento, un cambio de fechas. Inclusive este mismo sábado tenemos una muestra de arte al cual están invitados, caricaturas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que no hayan olvidado de nadie. Y a Lombardo, tenemos la visita de Norberto Y a Lombardo, periodista local. Muchas gracias. Que siempre nos ayuda con la publicidad en los eventos de su mensuario Bernal. Que el año pasado hicimos la exposición de los 60 números en los 6 años de edición. Gracias. A la costanera de Quilmes. Recuerdo cuando niña, con toda mi familia, venir en el tranvía, el viejo 22, a estas hermosas playas, con sus aguas marrones, donde no había peligros ni contaminación. Los picnic con vecinos, compartiendo los mates y aquellos pastelitos hechos con tanto amor. Las manos de mi madre, repartiendo manjares. Mi padre, cocinando chivito al asador. Después, la adolescencia, el sol, la costanera, caminando en las tardes con el primer amor. Y en noches de verano, con todos mis amigos, viendo cine, juntitos de suspenso y terror. Hoy, el terror nos deja casi paralizados cuando un joven se acerca a pedirte un favor. O si los piqueteros te cerraron el paso y sos de nuevo un niño lleno de indefensión. Pero a pesar de todo, mi vieja costanera, estás nueva y hermosa. A pesar del dolor de ver niños con hambre y madres casi niñas, roguemos que esto pase y otra vez salga el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!